¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Amigos del Alma en Marvel vs. Cancom Fighting Collection Arcade Classics. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que invocar a nuestro personaje especial en Marvel vs. Cancom Class of Super Heroes. Lo que tendremos que hacer es jugar a Marvel vs. Cancom Class of Super Heroes con cualquier personaje. Nada más comenzar el combate pulsamos Triángulo y Círculo o I y B a la vez para invocar a nuestro personaje especial que nos haya asignado el juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!